hola gracias por darle click al vídeo bienvenidos al maratón otoño en la clase del día de hoy aprenderás a realizar este lindo accesorio así que ponte cómodo toma nota y comencemos para la clase del día de hoy vamos a estar ocupando dos piezas de 3.8 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo y una pieza de 3.8 x 5 centímetros de largo una vez con los materiales listos vamos a ver el paso a paso comenzaremos sellando cada una de las tiras recuerda que este paso es muy importante ya que de esa manera evitaremos que posteriormente se deshile tu moñito siempre sella con tu flama azul así no se ahumará ni se quemará tu listón alínea tus dos piezas perfectamente y ahora vas a medir de la orilla hacia adentro 9.5 centímetros en total puedes poner un alfiler o simplemente doblar tu listón y hacer una marca con el encendedor te quedará de esta manera y ahora vamos a comenzar con los dobleces primeramente vamos a posicionar ambas marcas hacia adentro una vez que hemos alineado las marcas primero trabajaremos con una tira y vamos a hacer un doblez hacia la derecha ahora ese mismo doblez lo vas a regresar hacia tu marca y ahora vas a doblar hacia abajo aquí en esta parte puedes poner un alfiler o una pinza para detener tu doblez o simplemente con ayuda de tu encendedor pasas un poco de calor y quedarán unidos vamos a tomar la siguiente pieza haremos un doblez hacia la izquierda en seguida regresamos el doblez hacia la marca y ahora llevaremos el doblez hacia abajo sella con tu encendedor para que ya no se desbarate tu doblez una vez que tus piezas están de esta manera vamos a llevar la esquinita hacia el centro recuerda sellar con tu encendedor o detener con alguna pinza o alfiler con la otra tira vas a hacer exactamente lo mismo vas a llevar la esquinita hacia el centro si este vídeo te está gustando puedes dejarme tu chulo y precioso like una vez que las piezas están perfectamente dobladas y listas comenzaremos a pasar costura y lo haremos de la siguiente manera vas a llevar el triángulo que formamos hacia la parte de arriba alinea perfectamente en la orilla y que tu triángulo quede también perfectamente formado por la parte de abajo comenzaremos a dar las puntadas iniciando por la parte de arriba y daremos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntadas en total anuda perfectamente tu pieza y retira el excedente vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza si llegaste hasta esta parte del vídeo déjame dicho en comentarios la siguiente frase al éxito no le importa tu edad siempre estarás a tiempo ve jalando poco a poco tu hilo para ir formando los pliegues una vez que has formado los pliegues anuda y retira el excedente ahora ya tendrás tus dos piezas listas solamente hay que pegarlas para esto vamos a poner un poco de silicón exactamente en medio y unimos ambas piezas espera a que seque perfectamente y en lo que esperamos vamos a hacer el centro de nuestro moño vamos a hacer un pequeño doblez hacia la derecha recorta el excedente y sellas voltea tu pieza y vas a hacer exactamente lo mismo del otro lado y así de fácil y sencillo tenemos listo el centro de nuestro moño que tapará las uniones y las costuras aquí en esta parte puedes poner tu moñito en una bandita, diadema, liga o pinza pero como yo lo voy a dejar de muestra le voy a poner directamente el centro si este vídeo te está gustando déjame tu chulo y precioso like no olvides comentar y compartir con más personas que les pueda interesar es así de esta manera que hemos llegado al final de la clase del día de hoy recuerda que la decoración puede ser opcional y totalmente a tu gusto en esta ocasión yo lo dejaré así al natural solamente con ayuda de mi encendedor acomodaré esta parte del triangulito para que quede aún más definida es un gran gusto compartir con todos ustedes te saludo tu amiga Ángela Peralta y recuerda que nos estamos viendo con una idea más en un próximo día hasta luego y gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!